bienvenidos felinos y felinas al gato dios y mandias tenemos trailer de avatar la leyenda de ang avatar el último maestro del aire que en particular a mí me parece un producto muy chévere y que tengo muchísimas ganas de ver sobre todo el producto en anime porque lo disfruté muchísimo con mis hijas es algo que compartimos juntos el haber visto ese anime y venimos de una buena racha en netflix ojo con eso porque de hecho ya pasaron esos tiempos no nos dieron un dead note desastroso una adaptación la adaptación una adaptación live action de dead note que la verdad es que este no era rato ese no era rato pero bueno ahí está luego nos dieron una fatídica adaptación de cowboy vivo dios mío comenzó a hacer algo espantoso el ver adaptaciones de animes en live action pero algo sucedió porque luego apareció one piece la adaptación live action en netflix que comenzó a dar una muy grata sorpresa a todos siguiendo con yuyuhakusho que estrenó hace muy pocas semanas que yo como fan de yuyuhakusho la he disfrutado a pesar de que desperdició algunos momentos pero se intentó y se nota que respetaron al menos el espíritu de la serie e intentaron arreglar algunas cosas aunque al final no aprovecharon otras pero eso que me quiere decir a mí como fan del anime que están intentando hacer las cosas mejor de lo que venían haciendo antes así que avatar la leyenda de ang puede ser ese productazo que todos queremos disfrutar y veamos veamos este trailer a ver qué tal está en 3 2 1 baja la nación del fuego ha emprendido un camino oscuro a que chévere de lo arco con desequilibrar el mundo el mundo necesita la vaca hoy se ve bien la nación del pueblo todo se pasa el mundo tiene una oportunidad necesitará ahí está nuestro salvador es equivocado no soy alguien que pueda detener la nación del fuego no quiero la responsabilidad no tienes que hacerlo solo me tienes a mí, a Katara y a la bola de pelo voladas estamos contigo el mundo te necesita que puedas por lo que realmente estamos luchando que tú las personas que amamos soy el avatar y voy a salvar el mundo con mis amigos los son los y lo los el 22 de febrero oye no está nada mal no está nada mal mira gráficamente está impresionante me ha encantado como se el diseño de producción está bastante bastante bien logrado el casting ahí bueno es complicado también no complicado el tema del casting pero me encanta como han manejado los elementos se ve bastante creíble o sea verosímil todo vamos a tener que verlos ya en la serie cómo actúan los personajes porque el cast ahí tengo mis reparos pero aparentemente van a interpretar bastante bien pero mira esto es lo que me llamó muchísimo la atención el castillo del reino de tierra lo han hecho igualito se va a ver la escena en la que están con todos estos transportadores de estos toboganes va a estar ahí ahí hay sus cosas a dónde está donde está donde está ahí está ahí está mira también ahí están ahí están cosas probablemente uno tengamos la escena no pero está bien está bastante bien estoy totalmente dentro me gusta les las escenas me gusta cómo han puesto el cgi de los de los poderes y sobre todo sobre todo cómo cómo está funcionando el este mundo no mira 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 no esto es una belleza esto es una belleza creo que creo que podría ser un productazo creo que podría ser un productazo creo que este este trailer me ha elevado me elevado las ganas de ver esto me ha dado muchísimas más ganas de ver esta serie así que no sé dime tú dime tú tú has disfrutado avatar has visto el anime ha visto todos los años sabes que hay avatar hay corra hay un montón de cosas de esto entonces probablemente si esto funciona van a hacerla van a hacerla no van a darnos más productos y eso sería genial no ver sangre control va a ver todo esto me imagino que sí me imagino que sí ay 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 estoy contento estoy contento creo que es un buen momento para las actuaciones las adaptaciones live action del anime algo que ya habíamos perdido la esperanza y estábamos tristes cada vez que había una adaptación sea no la haga pregar la haga pregar no ahora parece que no todo lo contrario la van a hacer va a ser bueno va a estar interesante así que vamos a disfrutar avatar la leyenda de han en netflix el 22 de febrero así que díganme felinos y felinas qué opinan de avatar han visto la serie la han disfrutado si es tu primera vez aquí recuerda dejar tu like y suscribirte porque se vienen muchísimas cosas nuevas para el canal tenemos directos tenemos reviews tenemos noticias tenemos notas tenemos especiales tenemos debates tenemos todo lo referente a anime cómics películas de superhéroes películas de zombies sci-fi y todo lo que la cultura geek pop y todas esas cositas que tanto nos gustan a todos nosotros nos mantienen totalmente enfocados y entretenidos así que ya sabes si estás buscando un lugar para escapar de la realidad y pasarla bien este es tu canal te veo en el próximo vídeo chau síguenos para más contenido esto fue el gato de osimandias síguenos para más contenido esto fue el gato de los